SpaceX de Elon Musk lanzó su cohete Starship por primera vez esta mañana, pero no llegó al espacio ya que el imponente cohete sufrió una falla en pleno vuelo. La compañía hizo un primer intento de hacer despegar este lanzamiento el lunes, pero una válvula de presión en el propulsor Super Heavy aparentemente se congeló. Los equipos de la compañía trabajaron para resolver otros problemas para hacer posible un segundo intento ahora en la mañana.